Existe una mujer que se desviste Existe una mujer y digo existe Una rea de Dios amotinada lanzarla al vendaval ¿Cómo pudiste? Existe una mujer no digo nada Existe como el rock las quemalleras el tango las banderas las desgracias o el cielo a donde van las camareras existen las perfectas democracias diez ojos escoltando sus caderas Existe una mujer 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 Yo digo gracias Existe una mujer Existe una mujer